Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy a petición de una niñita muy bonita que se llama Alessandra, estamos haciendo este Cuyo Iñaki, una pequeña mascota para nuestra muñeca. Si usted no ha visto el video para hacer el paso a paso de esta linda muñequita, voy a dejar un link acá. Y hoy lo que vamos a iniciar es primeramente diciendo los materiales que vamos a usar para este lindo amigurumi y tejer lo que es el cuerpecito. Esta serie de video va a constar de dos videos, este que es el primero y uno segundo que dejaré el link en la descripción del video para que usted pueda seguir el paso a paso y terminar esta linda mascota. Así que vamos a empezar con los materiales. Vamos a usar este color gris más oscuro para el cuerpecito y un poco para el cabello y va a ser realmente muy poco. Vamos a usar 30 gramos de esta hebra. Para este proyecto podemos utilizar todos esos salditos de hilo que nos hayan quedado de proyectos anteriores. Así lo ocupamos en esto y no tenemos desperdicio. Del color blanco vamos a usar solamente 10 gramos. Realmente es muy poquito. y del color gris medio vamos a estar usando 20 gramos. También poquitito. Vamos a usar un poquito de hilo rosado. Este sí, literal es una hebra, casi nada. Para la naricita, dos ojitos de seguridad del número 4 y vamos a estar usando aguja lanera. También vamos a estar usando ganchillo del punto 2 milímetro y relleno sintético para lo que es el interior del cuerpecito de nuestro amigurumi tejido a crochet. Ya que tenemos todos los materiales listos, vamos a ir directamente al paso a paso en este tutorial. Y vamos a dar inicio al cuerpecito del cuy a crochet con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a estar tejiendo seis puntos bajos. Aquí vamos el primero. Vamos a tomar el gris en la hebra de hilo gris más oscuro. Recuerden que estamos usando dos grises, uno más claro y uno más oscuro. En mi caso estoy tomando de base el más oscuro, pero usted sienta en la libertad de iniciar con el color que le guste más. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico y así estará lista la primera vuelta. Y ya estamos listos para la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2 lo que vamos a hacer es seis aumentos. O sea, un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aquí está el primer punto, colocamos nuestro marcador porque tejeremos en espiral y no queremos perder la cuenta. Aquí está el primer aumento y así nos seguimos durante toda la vuelta con seis aumentos. Así que nos vemos al final con un total de 12 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta número 3. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos de la vuelta anterior que son 12. Así que marcamos nuestro primer punto y nos vamos a dar toda la vuelta para vernos al final de esta vuelta 3 con un total de 12 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta 4. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo es un punto bajo. Un punto bajo y un aumento. Colocamos el marcador en el primer punto bajo y en el siguiente haremos un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento. Para que al final terminemos con una cantidad de 18 puntos bajos. Y nos vemos al terminar esta vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 5. Y vamos a dar inicio a la vuelta 5. Y en esta vuelta lo que vamos a mantener son los mismos 18 puntos bajos. Vamos a dar toda la vuelta haciendo un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así que nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 6. Y en esta vuelta 6 lo que estaremos haciendo son 2 puntos bajos y un aumento. Colocamos el marcador en nuestro primer punto y vamos en el segundo. y luego viene el aumento. Y así nos vamos a seguir durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 7. Y vamos a dar inicio a la vuelta 7. Y a partir de esta vuelta 7 y hasta la vuelta 10 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos. Así que tejeremos 24 puntos bajos en cada una de las vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 10. Y vamos a dar inicio a la vuelta 11. Y en esta vuelta lo que estaremos tejiendo es 2 puntos bajos y un aumento. Y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a ir durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Para que al final tengamos un total de 32 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta 12. Y ya estamos listos para la vuelta número 12. Y a partir de esta vuelta número 12 y hasta la vuelta 14 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos que son 32. Así que daremos todas las vueltas y nos vemos para el final de la vuelta 14. Y vamos a dar inicio a la vuelta 15 de este cuyo amigurumi tejido a crochet. Y en esta vuelta 15 lo que vamos a estar tejiendo son 3 puntos bajos y un aumento. Este es el primero. Ponemos el marcador. Vamos a hacer 2 y 3. Y luego viene el aumento. 2 puntos bajos en un punto bajo de la vuelta anterior. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento. Y aquí hemos llegado al final de la vuelta 15 con un total de 40 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 16. Y en esta vuelta 16 y la vuelta 17 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos. que son 40. Así que nos vemos para el final de la vuelta 17. Vamos a dar inicio a la vuelta 18. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer son 3 puntos bajos. Aquí está el primero. 2 y 3. Y ahora lo siguiente va a ser una disminución. Aquí zafamos. Y ahora en el siguiente viene la disminución. Agarramos las 2 barriguitas de los 2 puntos de la vuelta anterior. Sacamos nuestra hebra. Y cerramos la disminución. Y así nos vamos a continuar durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y una disminución. Para que terminemos con un total de 32 puntos bajos. Y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 19. Y en esta vuelta 19 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos. Que son 32. Así que ponemos el marcador. Y vamos a dar toda la vuelta manteniendo 32 puntos bajos. Y nos vemos para el final. Hago un paréntesis aquí. Y si usted ha estado viendo esta linda muñequita amigurumi tejida a crochet. Y quiere tejerla paso a paso conmigo. Voy a dejar aquí en la pestañita un link para que usted vea toda la serie de video de esta muñeca a crochet. Y continuamos con la vuelta número 20. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son dos puntos bajos. Aquí pongo el marcador en el primero. Aquí viene el segundo. Y ahora viene una disminución. Y así nos continuamos durante toda la vuelta. Dos puntos bajos y una disminución. Y nos vemos para el final. Vamos a terminar la vuelta 20 con un total de 24 puntos bajos. Y estamos listos para la vuelta 21. Y en esta vuelta 21 lo que vamos a estar haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos en toda la vuelta. Que son 24. Así que continuaremos y nos vemos al final. Antes de iniciar la vuelta número 22 vamos a colocar los ojitos de seguridad. Y lo que he hecho es contar 6 puntos desde el inicio de nuestro Cuyo Amigurumi. Y he contado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y he colocado el primer ojito. Y luego he contado 1, 2, 3, 4, 5 intermedio de los dos ojos. Y acá voy a colocar el segundo ojito. Abro primero el espacio para no romper el tejido. Y coloco el segundo ojito con su seguro por atrás. Y así ya podemos continuar. Ya teniendo listos los ojitos vamos a proceder a rellenar nuestro Cuyo Amigurumi. Le vamos a poner bastante para que se mantenga con una bonita forma. Si al final se requiere un poquito más, en la última vuelta completamos. Pero ahora lo voy a rellenar hasta acá. Y podremos dar inicio a la vuelta 22. Y en esta vuelta 22 lo que estaremos tejiendo será un punto bajo. Vamos a iniciar acá. Quitamos el marcador. Rellenamos bien. Acomodamos y vamos. Aquí está el primer punto bajo. Ponemos el marcador. Y ahora viene una disminución. Y así nos vamos a continuar toda la vuelta. Un punto bajo y una disminución. Y veremos cómo se va a ir cerrando nuestro tejido. Nos vemos para el final. Para el final de esta vuelta tendremos 18 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta, que es la 23, es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que colocamos el marcador y estaremos dando toda la vuelta para vernos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 24. Y en esta vuelta 24, lo que estaremos tejiendo es una disminución en cada dos puntos de la vuelta anterior. O sea que si traíamos 18 puntos bajos, vamos a hacer 9 disminuciones. Y vamos a concluir con una cantidad de 9 puntos bajos. Nos vemos para el final. Una vez que llegamos al final, lo que hacemos es un punto raso y cortamos la hebra. Para que con esta hebra terminemos de cerrar nuestro cuy. Aquí tenemos el hilo restante que hemos ensartado en una aguja lanera. Y lo que vamos a hacer es irlo metiendo y apretando para cerrar el orificio. Ya sea que vaya apretando a la misma vez que vamos cosiendo o que lo dejemos para el final. Como usted prefiera. El caso es que su orificio quede totalmente cerrado y asegurado. Se partió acá un poco. No importa. Luego lo escondemos por atrás. Vean como ya ha ido cerrando. Así que doy el último para esconder dentro del tejido y cortar nuestra hebra. Jalo. Y corto. Corto el otro que se había quebrado. Y aquí tenemos nuestro cuerpecito base del Cuyo Amigurumi. Y ahora vamos a bordar la naricita. He elegido un color rosa pálido. Y lo que vamos a hacer es meterlo desde el inicio de nuestro tejido del cuerpecito. Y vamos a hacer un triangulito bordado tomando en cuenta tres puntos. Vamos a iniciar por acá. Todo esto es a gusto. Si a usted sabe o le gusta de una manera diferente, siéntase en la libertad de hacerlo como a usted le guste más. Según sea su experiencia. Yo lo estoy haciendo así. Pero usted le puede variar lo que prefiera. Igual puede variar el tono de la naricita o el grosor. Y así nos vamos a ir puntada a puntada. Y nos vemos para el final. Y ahora vamos a proceder a cortar en tres colores. En gris claro, gris oscuro y blanco. Las hebras para poner el cabellito de nuestro muñequito amigurumi. Más o menos va a quedar de un tamaño de 10 centímetros. Y vamos a cortar. En mi caso voy a cortar 50. Pero siéntase en la libertad de cortar todos los que necesite para que le quede bien peludito su amigurumi. Y lo vamos a empezar a colocar en la hilera del medio de nuestro amigurumi. Para que vaya cayendo de un lado y de otro. Lo vamos a colocar de esta manera. Voy a colocar los primeros. Voy a agarrar de dos en dos. Los pasamos por acá. Y pasamos. Y así vamos a poner toda la primera fila. Después una segunda acá y otra de este lado. Y vamos a seguir con el paso a paso. Una vez que hemos puesto las tres filas de cabello de nuestro muñequito amigurumi. Vamos a proceder a abrir todas las hebras para que quede más afelpadito, más peludito. Yo en mi caso estoy agarrando una aguja lanera y voy a abrir y a peinar todas estas hebras. Y aquí enfrente, aparte de las tres filas, he puesto varios que van hacia adelante. Que esto lo que voy a hacer es recortarlo para que le caiga un poquito en la cara, pero no tanto que la tape totalmente. Sino que deje al descubierto sus ojitos y su naricita. También esta la vamos a despeinar para que queden abiertas las hebras. Y siéntase en la libertad de cortar estas tan largas o tan cortas como sea su preferencia, como le guste. Yo en mi caso le voy a dejar esta parte así, sin poner cabello, porque me gusta que se vea el tejido. Pero si usted gusta, también pudiera forrarlo totalmente con este cabellito y quedaría totalmente peludito su amigurumi. Vamos a proceder a seguir despeinando y nos vemos cuando esté totalmente despeinado. Y aquí seguimos con el proceso de despeinado y les quiero mostrar otra opción. Este es un peinecito para desenredar el cabello de mis gatitos, de mi mascota. Y también sirve muy bien para este trabajo, que es abrir las hebras para que cubra como el cabello. Y una vez que está abierto, lo que vamos a hacer es recortar un poquito y darle forma al cabello. Porque siempre hay algunos hilos que quedan más largos que otros. Entonces vamos dando toda la vuelta y recortando, ahora sí totalmente a su gusto. Si a usted le gusta más largo, corte las hebras más larguitas. O si le gusta más corto, pues lo opuesto. Y le recorta para que se vea la parte de abajo y podamos colocar las patitas. Vea cómo se ve bonito la combinación de colores de gris oscuro, gris claro y blanco en nuestro amigurumi. Y acá enfrente, su ojito, su cabellito para enfrente como flequito. Y va quedando. Despeínelo tanto como guste. Y bien amigos, espero que les haya gustado este primer capítulo. Que si tuvieron alguna duda, por favor, me dejen un comentario acá abajo. Y con muchísimo gusto daré respuesta a su duda. Que si le gustó el video, me regale un like. Si lo está tejiendo, también déjeme saber en los comentarios. Yo le invito, si aún no lo ha hecho, de este lado, en la bolita, a suscribirse a mi canal. Y activar todas las notificaciones para que YouTube siempre le avise de todos mis videos. De este lado, le voy a dejar el siguiente capítulo de este bonito proyecto. Y abajo, le dejaré este proyecto completo de muñequita amigurumi tejida a crochet. Que es la compañerita de este cuyo. Y yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.